...paces de reactivar la economía. Si el coronavirus ha golpeado duramente nuestra economía, sus efectos sobre los sectores más vulnerables de la población han sido especialmente destructivos. También ha afectado seriamente a otros ámbitos como la cultura y el deporte. Pues me alegro, Ángeles. No te molesto más. Quería saludarte porque estoy haciendo una visita a esta sede local de la Cruz Roja donde te estaba llamando Raquel para ver cómo estás. Así respondía la reina Leticia, una persona atendida por la Cruz Roja durante el confinamiento, que se llevó esta sorpresa. La voluntaria le dijo, oye, tengo aquí una persona especial que te está escuchando. Es la reina Leticia. ¿Quieres hablar con ella? Y con toda naturalidad se pusieron las dos a hablar como si se conocieran. Como Ángeles son más de dos millones en toda España los que han pedido ayuda. Y la mayoría por primera vez, sobre todo por haber perdido su empleo. Es decir, que no pueden esperar. La gente necesita comer, la gente necesita pagar sus alquileres, sus consumos y para esto hemos tenido que movilizar toda nuestra capacidad. Una capacidad que, como comprobó la reina, se ha multiplicado como nunca con los más de 40.000 voluntarios que han acudido a la llamada de Cruz Roja. Ha sido una explosión de solidaridad. Lo mismo para repartir alimentos como para hacer deberes por internet con escolares a los que también escuchó la reina. Os voy a dejar estudiando. Antonio sigue esforzándote que lo estás haciendo muy bien. Me lo acaba de decir Estefi. Ser una más, el ponerse el chaleco de Cruz Roja, eso es muy importante. Para nosotros es un aliento saber que tenemos su apoyo. No solo en Cruz Roja, los Reyes han escuchado durante el confinamiento las necesidades de los colectivos más vulnerables. Discapacidad, maltrato, infancia, a través de las instituciones y ONGs que lo representan y todo lo cerca que permitían las circunstancias. Los Reyes comenzaban la semana en el museo.